Ya, hola gente, vamos con el campeonato, no, publicidad Publicidad, 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 4, 3, 2, 1, vamos, termina, 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 termina Y ahora si, hazte and waste Vamos, son 3 carreras, 3, 2, 1 Ya, como siempre, hay que mantener la distancia de primer lugar O si no vas a ser atacado mucho Y son todos los poderes más encima No, casi Vamos Vamos Ya, eso me reiniciaron Está bueno, está bueno Voy en tercer lugar No voy mal De ahí es que me roben este poder Puede que lo guarde Voy por acá No, vamos Está en primer lugar Bien, segundo Me sirve No, frena un poco No Necesito Ver No Necesito Aumentar la velocidad No, voy a perder 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 No No, 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 fue clutch No, 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 no En primer lugar, Bici Pro, ¿dónde estás? Ah, no, es Mr. Happy Vamos No, tuve que haber utilizado los de abajo Protección No Protégete ¿Qué me das? ¿Algo que me sirva? Necesito protección Mi habilidad todavía no la puedo ocupar Por acá, por acá Vamos, vamos Que se active Ahora sí ¿A quién le salió eso? Close, 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 close Rápido, rápido Mr. Happy Primer lugar, Mr. Happy Y yo Segundo Me va ganando por un punto Necesito ganar primer lugar Solamente Tres Dos Uno Y si me alejo Voy a tratar de No sé Honestamente no sé Si trato de alejarme lo más rápido posible De todos Por habilidad Solamente No, ahí está el Bici Pro Más encima Qué pesado No, qué pesado con eso Con ese poder Más encima Ahora aparecen con ese Ataque en primer lugar Eso Cuando lo han utilizado Vamos Necesito alejarme Ahora voy a jugar Más a la A la tarde No fui yo El que utilicé ese poder No debería afectarme Gira, gira Gira El doble, el doble No El doble no era Vamos Acelera Ya, eso me sirve No Vamos Acelera 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 No Ahí Reinició Perdí 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 Ganó Dishbro Primer lugar Dishbro Y yo segundo En la tabla Mira Qué horrible Qué basura De juego Honestamente Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Así que nos veremos En otro momento Adiós Chau 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 Chau